¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo. Esta semana vamos a hacer algo muy muy sencillito que es un anillo hecho con macramé, con el nudo plano este que conocemos de toda la vida y que queda muy bonito. Puedes hacerlo en diferentes colores, puedes combinar diferentes y bueno, puedes darle vidilla. También podrías hacerte una pulsera, oye, ¿por qué no? Para hacerlo tienes que medir muy bien tu dedo y a esa medida le vas a poner un par de centímetros más y encontrar un objeto que tenga la medida que necesitas. Ahora vas a doblar un hilo de como un metro y medio más o menos por la mitad y vas a hacer así, lo colocas por debajo y a través de ese agujerillo que tienes vas a meter el resto del hilo. Esto es un nudo alondra de toda la vida. No lo aprietes mucho por si acaso porque si lo haces igual te va a quedar pequeño después. Y ahora vamos a hacer un nudo plano, como te estoy mostrando, muy sencillito. Coges el lado izquierdo, lo pasas por encima de todo y encima de nuestro palo y el otro lo bajas y por debajo de todo vas a meterlo a través de ese bucle que nos ha quedado a la izquierda. Tiras, aprietas y ya tendrías la mitad del nudo hecho. Bueno, como mi objeto no tenía la medida que yo necesitaba, ves, he dejado bastante, bastante para que luego no me quedase pequeño. Ahora para hacer la segunda parte del hilo vamos a necesitar meter dos bolitas y vamos a hacer la parte de la derecha. Haríamos esa C en la derecha, lo pasaríamos por encima de nuestro palo para que no nos mueva ese extremo tan largo y ahora con el otro lo bajas y lo metes a través de ese agujerillo que tenemos. Tiras bien, aprietas intentando que esas bolitas te queden bien colocadas, hazlo despacito si ves que se te ponen revoltosas. Y ya tendríamos el primer nudo hecho, ahora solamente tenemos que repetir este mismo proceso tantas veces como necesitemos. Primero haríamos el lado izquierdo y luego haríamos el lado derecho con dos bolitas. Ves, aquí sería el lado izquierdo sin bolitas. Y ahora te lo muestro más de cerca por si acaso no se ve bien, el lado de la derecha con las dos bolitas metidas. Fíjate bien, he metido una bolita en cada hilo. Es que este nudo es tan famoso que me da hasta vergüenza enseñároslo. Como veis lo voy haciendo muy despacito, sobre todo cuando tengo las bolitas, pues para que no me quede ninguna cosa rara porque las bolas tienden a irse a todos lados. Tienes que repetir estos nudos hasta completar todo el círculo. Vas a ir viendo que conforme vas completando ese círculo te va a ir costando un poquito más meter los hilos. Así que puedes hacer como yo y usar unas pinzas para que te sea mucho más sencillo. Y ahora mira, cuando llegues al final acuérdate que empezamos con un nudo que no tenía bolita. Así que lo que vamos a hacer para que no nos quede muy muy feo es terminar con un nudo que sí tenga bolitas. Así que vamos a hacer un nudo normal pero metiéndole esas dos bolillas para que nos quede algo normal. Que no quede pues como un trozo sin bolitas y se vea demasiado. Y cuando ya lo tengas cortas los extremos, los quemas un poquito para que no se deshaga porque así pues el hilo se deshace y ese plastiquito va a evitar que los nudos se deshagan. Hazlo bien en los dos lados para que no tengas ningún problema. Y ya lo tendrías hecho. Mira, ¿ves ahí la junta como no se ve demasiado fea? Ya estaría hecho. Déjame en los comentarios que te ha parecido este anillo, porfi. Y si te ha gustado déjame un super like. Suscríbete si es tu primera vez en este canal. Y dale a la campanita para que te avise cada sábado de que hay una nueva idea. Yo te voy a mandar un abrazo muy 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 fuerte allá donde te encuentres. Y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Gracias!